¿Qué pasa raza estamos aquí? En caza capturamos nazi, lo que pasa es que continuamos casi la raza, comunicamos el silencio a Nunaki el enemigo yo lo interpretaría, como un amigo que en red roja cortaría por estar conmigo y mi sed roja de tener la razón what? Contigo corto la hoja red de la paz y corazón todos pensamos diferente, porque todos tenemos referentes, gustos que nos ponemos independientes, y dependemos quienes seres manejan nuestras mentes si no con que motivo vives. ¿Otros dicen que no debe ser así? ¿La ilusión de ser libre es lo que te revive? ¿La pasión de ser prosperar en una realidad fácil? ¿Qué pasa raza estamos aquí en caza? En caza capturamos nazi, lo que pasa es que continuamos casi la raza, comunicamos el silencio a Nunaki el sistema quiere que vivas en una ilusión para que su esquema no falle su función y si la hormiga se revela lo hacen una causa de crear un conflicto destructivo. Y así la pobre insecto con motivo la amiga ni media vela le dedican todo porque? Porque su enfermedad era ser Jesús, Hitler o quizás solo quiso transmitir la verdad cuando otros viven ilusionados duermen, y finalmente mueren ante el dios sistema núa. No dejen que la colonia de hormigas se deje manipular por unas cucarachas dicen ser dios pero para mi son lagartos que a todo mundo tienen harto no peques de anti ni probacuna mejor aliate con todos. Y rompamos este esquema viral que pasa raza estamos aquí, en caza capturamos nazi, lo que pasa es que continuamos casi la raza comunicamos el silencio a Nunaki. Porque su enfermedad era ser Jesús, Hitler o quizás solo quiso transmitir la verdad cuando otros viven ilusionados duermen, y finalmente mueren ante el dios sistema núa. No dejen que la colonia de hormigas se deje manipular por unas cucarachas dicen ser dios pero para mi son lagartos que a todo mundo tienen harto no peques de anti ni probacuna mejor aliate con todos. Y rompamos este esquema viral que pasa raza estamos aquí, en caza capturamos nazi, lo que pasa es que continuamos casi la raza comunicamos el silencio a Nunaki.